Muy buenas pacientes, hoy os traigo todo lo que han incluido en la nueva actualización 28.30 de Fortnite, que si bien no es el esperado bioma, estamos ante la mayor actualización desde que saliera el modo en diciembre. Han metido nuevos objetos, crafteos, materiales y un sistema de pesca muy interesante que no solo nos sirve para conseguir comida, sino que supone una de las primeras misiones o quehaceres en LEGO Fortnite. Os lo voy a contar todo, así que antes de nada, si quieres apoyar mi contenido, deja tu like, suscríbete y recuerda que puedes usar en tus próximas compras el código de creador INFECTOS. Y después de esto, que hay que decirlo porque hay mucha gente no suscrita y todo el rollo, vamos a repasar todo lo que nos han metido, que de verdad es un canteo. O sea, literalmente es la mayor actualización vista en LEGO Fortnite y es una auténtica locura. Y antes que nada, os voy a enseñar un par de cositas por aquí, pero el pueblo nevado este que veis ahí al final, si queréis verlo, dejad buenos likes aquí, ¿vale? Es un pueblo que he construido junto a Nintermiao, mi novia, que ya sabéis que también tiene su canal de Fortnite donde os enseña a hacer cositas guapas, os lo dejo en la descripción. Pero, en serio, si queréis que os haga un tour por este pueblito nevado, likes y amor a tope a este vídeo, ¿vale? Vamos al lío. Empecemos por el principio. La caña de pescar, que ya sabíamos que algo relacionado con ella llegaría al juego, puesto que, además de las filtraciones, nos habían dado la pista en las notas de la última update. Y es que, esta caña de pescar se puede fabricar hasta en cuatro rarezas distintas, como todas las armas y herramientas a día de hoy. Cada uno de sus niveles se podrá desbloquear en los bancos de nivel 1, 2, 3 y 4, respectivamente, y necesitaremos, para desbloquear las recetas, tener cordel en el inventario para la caña común, vara de nudo raíz para la caña poco común, vara de fleximadera para la caña rara y vara de pinó escarcha para la caña épica. Os habré dejado, de todos modos, todos los elementos de fabricación necesarios una vez hayáis desbloqueado las recetas, pero es bastante sencillo, como podéis imaginar. En principio, y según los rumores, más adelante, cuando aparezca la grieta y el nuevo bioma, es probable que, al igual que las otras armas y herramientas, la caña de pescar reciba también un upgrade legendario, pero de momento, esto es solo teorizar. ¿Y qué podemos hacer con la caña? Bueno, pues, evidentemente, pescar, ¿qué esperabais? Y esto es bastante interesante porque ya supone uno de los mayores y primeros quehaceres de LEGO Fortnite, como os comentaba, porque han incluido hasta 15 peces diferentes. Y claro, estos se pescan en función del bioma, el tipo de agua, incluso va a depender del momento del día que aparezcan unos y otros. Y además, ojo que se viene algo muy top, cada uno de estos peces tiene una versión legendaria, por lo que al final tenemos un objetivo, por así decirlo, dentro del juego. Y es que desde el 7 de diciembre que se publicaba LEGO Fortnite, no habíamos tenido absolutamente nada que hacer, y ya es el gran porcentaje de jugadores el que ha completado, desbloqueado y crafteado todo, por lo que esta actualización nos brinda unas cuantas horas de juego. Y de hecho, decidme en los comentarios si os gustaría que levante directo intentando hacerme con todas las variedades de pescados legendarios que han incluido. Os leo. Y por cierto, han confirmado que más adelante habrá una forma de exhibir estos peces capturados, por lo que seguramente implementen algún tipo de expositor o alguna forma de compartir nuestros hitos marinos en próximas updates. Otra de las novedades es el procesador de alimentos, que nos va a servir para tratar todo el pescado que capturemos y convertirlo en filetes. Lo único que tenéis que hacer es utilizar o fabricar un aserradero y tendréis la receta que hace falta para el crafteo. Además, en la parrilla ahora podemos cocinar platos como pez ahumado frito o incluso sushi de pez escudo negro y azul. El sistema de pesca, además, implica que vamos a necesitar cebo para la caña, por lo que otra de las novedades es el cubo de cebo, que sirve como podíamos esperar para crear una zona de pesca. Estos cubos también se pueden crear en cuatro rarezas diferentes y afectan a la capacidad de atraer peces. Aquí el tema del crafteo y las recetas es un poco más enrevesado, pero entre las imágenes y mi explicación yo creo que os vais a hacer la idea. El cubo de cebo común se desbloqueará cuando añadáis filetes de pescado al inventario, siempre y cuando en vuestro mundo exista ya un procesador de alimentos. Y el cubo poco común, raro y épico, precisarán que añadas a tu inventario el cubo común, mientras en tu mundo exista ya una licuadora. Como era de esperar, también hay nuevos NPCs. En este caso tenemos a Grumete, que ahora va a aparecer como un aldeano para unirse a nuestra aldea, y también aparecerán Pescadora y Bob. Y hasta aquí la pesca, pero ojo, que han metido no uno, sino dos nuevos materiales o recursos. Ahora, con la pala, podéis recoger arena en las zonas de arena y playa, lo cual ya se pedía a gritos, la verdad. Y ojo, porque esto es lo que dice la nota del parche. A mucha gente no le gusta la arena porque se cuela por todas partes. Pues con la arena podemos fabricar cristal, por fin. Y claro, con el cristal podremos hacer un catalejo para ver desde la distancia, que es una de las cosas que se habían filtrado tiempo atrás y que no sabíamos si serían ciertas o no. Pues aquí está, un crafteo o receta que se desbloquearán al momento de conseguir cristal en nuestro inventario y tener un banco de fabricación activo en el mundo. ¿Y cómo se consigue ese cristal? Bueno, pues con la arena y en un banco de fabricación. Easy peasy. Otra de las cosas que se habían filtrado, que acabarían llegando, es la brújula, que añadirá una información básica a la interfaz para orientarnos, lo cual me parece salvaje. ¿Qué falta hacía algo así? Al igual que el catalejo, cuando consigáis cristal se desbloqueará la receta de crafteo, pero es que además también tenemos la brújula avanzada que nos orienta y señala marcadores del mapa en el HUD o interfaz. Y la verdad es que no sé qué pasa, muy bien, he estado haciendo pruebas y como veis en el creativo sí que me sale esta brújula, pero por alguna razón no me estaba saliendo en el normal, en el de supervivencia. También hay un par de colgantes que no me salen, así que si sabéis cómo se sacan, dejádmelo en los comentarios y si no ya os actualizaré si era un bug o si hay que hacer algo más para tenerla. Según la nota del parche, no hay que hacer nada, con lo cual es raro. Desconozco si esto es la misteriosa brújula maldita que se filtró porque recordad que en su día os hablé en filtraciones de una brújula normal y una brújula maldita, por lo que no sé si esas dos son estas dos. De la maldita se decía que siempre señalaba hacia el mismo lado y que no era el norte, por lo que aún queda espacio para que sea la brújula que nos guíe al nuevo bioma o quién sabe. Dejadme vuestras ideas en comentarios, pero yo lo pienso así porque el nuevo bioma en principio va a ser un bosque encantado, por lo que tendría bastante lógica que esta brújula nos lleve para allá o, en su defecto, a la grieta. ¿Y crees que esto es todo? Pues no, paciente. No, 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 no. También han metido nuevos colgantes, que además, sinceramente, me resultan bastante interesantes. Son dos, el colgante reflejo y el colgante rompeolas. El primero me parece una locura porque parte del daño que recibes se lo va devolviendo al atacante, lo que me resulta muy interesante y me abre las puertas a combinaciones de colgantes. Y el segundo que sirve para nadar más rápido, que bueno, es un poco sin más, la verdad que tampoco es que me haga la vida, pero oye, está bien. En vídeo os estaré enseñando cómo funcionan cada uno de estos colgantes full equip para que vayáis haciéndoos a la idea de cuál escoger. Al margen de estas grandes noticias tenemos más trajes con estilos LEGO que os estoy compartiendo en pantalla. Ya sabéis que ahora hay skins que tienen incluso varios estilos LEGO que se pueden elegir y pasamos a todo lo que han corregido, que no es poco. Errores al desbloquear recetas, el bug de quedarte sin aguante o aparecer bajo un edificio o construcción, todo solucionado. Al igual que el bug de que nuestros aldeanos acompañantes se quedaban atorados en el agua y también han dejado de mostrar preocupación si llueve mientras estamos en cuevas. Han corregido el daño de la daga y también han corregido el punto de acople del cimiento dinámico. Además de eso, han aplicado mejoras de estabilidad y rendimiento, por lo que ya podemos unirnos a mundos de nuestros amigos sin problemas. En cuanto a las físicas, también se han corregido errores con el cimiento dinámico, ya no desaparecen algunos objetos cuando quedan dentro de cuevas, y los recursos que sueltan los objetos destruidos también han sido corregidos porque al parecer antes no emergían de manera consistente, que no sé muy bien a qué se refiere, pero ahí está, corregido. En cuanto a la interfaz, hay mejoras en la selección de estilos de LEGO en los diferentes menús, y han corregido el error que te permitía abrir el menú de construcción al estar en el menú del banco de fabricación. De momento, esto es todo, pacientes, aunque ya sabéis que a veces hay pequeñas cositas que en las notas del parche no aparecen, como cambios en los iconos o novedades livianas, pero a grosso modo, esto es todo lo que han metido. En mi opinión, no es poco. Creo que va tomando forma el juego y que si cada dos semanas o cada cuatro, es decir, cada mes, van haciendo inclusiones tan geniales, el juego va a ir creciendo a buen ritmo, la verdad. Pero como siempre, espero vuestra opinión en los comentarios, charlamos por ahí y por supuesto, apoya este vídeo si queréis un directito probando todas estas novedades y o más vídeos de LEGO Fortnite. Recordad que usando el código infectos, estáis apoyando directamente al creador de este canal y que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao. Chao.